Destacar en el mundo de la música y el espectáculo no es solo cuestión de talento, más cuando se es joven y apenas se han dado los primeros pasos dentro del profesionalismo. Por ende, resulta vital contar con el respaldo de una entidad como la Asociación Hermanos AIS que incentive y promueva la creación artística. Ha sido como un puente para llegar de una forma, digamos, un poco más fácil a la profesionalización. Da muchas oportunidades, como las becas de creación que oferta todos los años, hay una beca muy importante de interpretación que es Elena Buque, en la cual quiero, si me permiten, participar este año, que te da la posibilidad de grabar un disco. Nos proporcionan la posibilidad de mostrar nuestra música, incluso de grabar y hacer nuestros temas inéditos. Constantemente estamos en interacción con el presidente y con el vicepresidente y todos los miembros del AIS. Hacemos peña conjunta entre todos los artistas, tanto los de la plástica como de la música, la danza, todas las manifestaciones. Y por supuesto, el AIS ha sido un apoyo para mí y para todos los artistas que pertenecemos al católogo del AIS, de Cien Fuegos en este caso. ¿Qué oportunidad de presentarte a través de la CHS has tenido, de presentaciones, de facilidad a esta edad? Bueno, tenemos una peña que se llama... Incluso en tiempos de pandemia, cuando los escenarios se transforman en quimeras, la creación no se detiene para estas jóvenes voces. Nosotros sentimos de que nos hemos sentido respaldados desde las casas. Nosotros mismos, por ejemplo, yo mismo que trabajo con un niño no he podido hacer más nada porque los niños están en sus casas. Pero me he sentido respaldado, ¿por qué? Porque siempre veo a nuestro presidente, vicepresidente, llamándonos a nosotros, qué estamos haciendo, que sigamos haciendo, convocándonos para que sigamos creando, para que no nos quedemos en ese stop que está la mayoría del mundo. Y entonces nos hemos sentido totalmente respaldados por él. Más allá de la calidez de un hogar, para estos jóvenes la CHS es el punto de apoyo perfecto con el cual mover el mundo. Allí por primera vez supe lo que era tener una organización detrás empujando mi obra. Ha estado presente en todos los trabajos que he hecho, junto a mi discográfica Big Music, junto a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a la cual también pertenezco. Y en todo lo que se refiere a mis discos, videoclips, a las promociones de mi trabajo en sentido general, yo creo que es imprescindible hablar de la Asociación Manos Aís porque sin la asociación, sin sus acompañamientos, yo creo que de alguna manera mi obra no hubiese caminado al menos este pequeño tramo que tan feliz me hace. Pedro de León, Noticiero Cultural.